Hola, buen día tengan todas y todos. A nombre de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y con motivo de la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando y en el marco de las actividades que esta comisión estableció como los Jueves de Ciencia, tengo el honor de presentarles a la doctora Andrómeda Valencia, doctora en Psicología de la Salud, egresada de la UNAM, actualmente investigadora del Instituto de Ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y candidata al Sistema Nacional de Investigadores, quien nos hablará de la regulación emocional en familia durante el periodo de la contingencia, pues es un tema sumamente importante y por el cual esta comisión le da la bienvenida a la doctora. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Andrómeda Iber Valencia Ortiz del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pertenezco al Cuerpo Académico Salud Emocional y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que nosotros investigamos, pero que el día de hoy pueden ser de utilidad para la contingencia de salud que estamos viviendo. Nuestro tema central de investigación es la salud emocional, que está relacionada con aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. Sabemos hasta el día de hoy que para que se pueda dar una buena regulación de tus emociones, necesitamos tener un proceso de pensamiento que sea también adaptativo y saludable. Un ejemplo de esto en estos días puede ser cuando estamos sobresaturados de información o cuando recibimos información falsa que incrementa nuestra preocupación y por supuesto hace que nuestras emociones, sobre todo aquellas que llamamos emociones negativas, que están hechas para ayudarte a tener mejores procesos de adaptación, empiezan a incrementarse de forma desbordada. Saber que falta medicina, pensar que las cosas no se están haciendo de manera adecuada, por supuesto incrementa tu preocupación y esto hace que de repente empecemos a tener conductas de riesgo o conductas que llegan a ser desadaptativas, como ir al supermercado y buscar algún elemento que creemos que puede ser de utilidad, que vimos en los días pasados como buscar un exceso de papel de baile. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de detenernos por un momento, revisar la información que es relevante de la que no lo es, en lugar de escuchar toda la información y revisarla, escogemos aquella información de fuentes confiables, empezamos a identificar que no todo tiene un aspecto negativo sino que también hay cosas positivas, esto nos permite para ir bajando la intensidad de la emoción. En ese momento entonces podemos empezar a actuar de una forma mucho más saludable, buscando información adecuada, identificando los elementos que requerimos en lugar de simplemente reaccionar de forma impulsiva. Otro componente importante de la regulación emocional es que permite que establezcas una mejor conexión con las personas con las que convives al entender también sus respuestas emocionales. Otro punto clave en los siguientes días será también lograr que en la familia, en el espacio donde estamos en este momento, en este periodo de aislamiento, logremos equilibrar las necesidades de todos con las nuestras. Es un tema difícil que suena quizás sencillo porque sólo se trata de convivir con la familia, pero todos están pasando también por un proceso emocional diferente y hemos cambiado de forma drástica nuestra rutina. Así que otro punto que sabemos que el día de hoy puede ayudarnos y que está relacionado con la regulación emocional es mantener nuestras rutinas lo más parecido posible a un día habitual. Sabemos que no estamos en las condiciones en que normalmente vivimos, pero sería importante que logremos buscar este punto de balance. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, respetando nuestros horarios de despertarnos y de irnos a dormir. Este es un factor importante inclusive para la bioquímica en nuestro cerebro y nos ayuda a que nuestros ritmos circadianos, este ritmo con el que funciona nuestro organismo, se mantenga saludable. Esto ayudará a que la intensidad de tus emociones también esté mucho más adaptada y controlada y que cuando tengas que enfrentar un momento difícil o una situación de estrés o de tensión, te sientas menos irritable. Otro factor interesante relacionado con esto es que podemos identificar de los miembros que integran nuestra familia sus necesidades particulares. Si en casa te encuentras con pequeños que están en educación preescolar, primaria o inclusive en secundaria, es importante dar ciertos espacios para el juego libre, para actividades que les permitan a ellos divertirse, pasarla bien un rato y que esto pueda estar balanceado con la responsabilidad de la casa, el quehacer o el apoyo que podemos generar entre todos los integrantes de la familia para mantener un espacio limpio, ordenado y por supuesto que la convivencia pueda ser más fácil. Si en algún momento decides tomar demasiado tiempo para la limpieza de la casa o demasiado tiempo solo para actividades escolares o demasiado tiempo solo para el juego libre, entonces empieza a perderse ese punto de equilibrio. Otro factor interesante de lo que estamos platicando es que en las rutinas también debe haber un tiempo en familia, un tiempo en el que podamos convivir. Cuánto tiempo y de qué manera lo distribuimos dependerá mucho de tu familia, pero algo que es importante de considerar es que este balance entre las actividades individuales y las actividades familiares puede permitir que disfrutemos un rato juntos y que también tengamos un tiempo individual que nos permita desarrollar aquellas actividades que son de nuestro propio interés. En las actividades que son grupales o que son familiares, una buena recomendación es buscar que éstas sean divertidas y que sean lúdicas. Ver películas por supuesto nos ayuda, pero es importante aprovechar el haber visto la película para hacer comentarios, para platicar, para que más tarde en la sobremesa de la comida o de la cena podamos hacer un intercambio de ideas y esto fortalezca los vínculos y las relaciones interpersonales. Actividades que también pueden ser muy útiles en este momento son los juegos de mesa o aquellas que provoquen la risa, la diversión y un momento de entretenimiento que nos permita enfocar nuestra atención en puntos diferentes a los que son la enfermedad, el temor o el miedo por el aislamiento. Finalmente algo que tenemos que considerar es que todos estos ingredientes son de ayuda y que debemos de irlos adaptando a nuestra familia y a nuestro entorno. Cuida tus pensamientos, cuida la intensidad de tus emociones y cuida también que tus acciones, tu comportamiento siga favoreciendo el bienestar en tu familia. Muchas gracias y esperamos vernos muy pronto. ¡Gracias!